Si están disfrutando de Lego Fortnite, les dejamos algunos trucos para hacerlos más cracks. Si quieren farmear más rápido, pueden construir tres cimientos y colocarlos uno encima del otro de esta manera. Rompen el bloque de abajo y al moverlo, farmearán más rápido. También se puede con diferentes construcciones. Para movilizarse por el mapa a gran velocidad, pueden crear un auto con estos materiales. Y de paso podrán recolectar objetos. Otra manera de caminar por el mapa más rápido es con el ancleador, el cual solo tiene 10 usos. Pero si lo guardan en el cofre y lo vuelven a tomar, se reiniciará haciéndolo infinito. Para obtener fertilizante para los cultivos, no eliminen los animales. Solo acérquense y le dan a la opción acariciar. Les dará fertilizante y de algunos materiales. Cada animal da objetos diferentes. Si quieren más tips, no olviden guardar el video, compartirlo con sus amigos y comentar.